Hasta ahora no habíamos escuchado ni leído mensaje alguno de Khloé Kardashian haciendo referencia a la infidelidad que le tocó vivir por parte de su novio y padre de su hija True, Tristan Thompson. Pues parece que la reciente mamá ha roto el silencio en su lugar favorito, el Instagram Stories. Lo ha hecho este sábado con una imagen que muestra un mensaje que lo dice todo. Puedes ser una buena persona, con un bello espíritu y aún así poseer la autoridad de decirle a alguien, ¿en qué lío me has metido? La joven de 33 años ha sido muy cuestionada por el supuesto perdón al deportista ante una humillación pública tan grande. Recordemos que mientras ella todavía estaba embarazada circuló un video de Tristan besándose no con una sino con varias mujeres. Un asunto que a su hermana Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner no les hizo ninguna gracia y que así confesaron públicamente. Por respeto a su hijita y a su todavía parece que novio, Khloé ha preferido mantenerse al margen, al menos por ahora. Pero con este mensaje quiere dejar claro que el perdonar no significa ser tonta o tolerar cualquier cosa. Simplemente ha preferido no tomar el camino fácil de la ruptura y seguir el más complicado, K el de luchar por su relación. Lo cierto es que esta semana sus redes han estado de lo más moviditas. La protagonista del reality Keeping Up with the Kardashians ha publicado varios mensajes con bastante significado que nos han dado muchas pistas sobre su estado y su manera de pensar. Incluso podrían dar que pensar sobre una posible ruptura, suscríbete a nuestro boletín, algo por lo que has rezado está a punto de ocurrir, escribía el jueves. Ya has tenido suficientes lecciones. Ya has tenido suficiente paciencia, sigue su frase, te has mantenido fuerte en muchos juicios y retos, nada te rompió, todavía te mantienes fuerte. Ahora es tu momento para empezar a recibir, continuaba. Pero no es todo, además añadía, tu mente siempre creerá lo que le digas, alimentala con fe, con la verdad y con amor, concluía, será esto una antesala a su ruptura definitiva con el jugador de baloncesto de 27 años, habrá que esperar a próximas entregas para verlo. ¡Gracias!